Quiero contarte Niña como cambia el sentido de las cosas Como una puerta ancha o estrés Y hace como un sol amanecer El pájaro de la flanca Vuela alto a tu nivel Quiero contarte, niña, todo como lo que haces No puedo más No puedo más No puedo más Y no puedo más Si o no Si o no Vuela la puerta Vuela la puerta Se abre la estrella según tu forma de ser Se abre la estrella según tu forma de ser Quiero contarte Fue como un sueño medio profundo y nuestro Todo cerdo rota va con la alegría de ser No puedo más No puedo más No puedo más Y no puedo más 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 Gracias por ver el video.